Algunos llegan ya cansados a las próximas elecciones generales. No, no vamos a votar. El motivo fundamental. No estamos de acuerdo con ningún partido. Aunque otros no van a faltar a su cita con las urnas. Yo sí voy a votar, sí. O sea, mi voto vale y no se lo voy a regalar a nadie. Lo he hecho por gorrea. Se demuestra que prácticamente todo el mundo conoce a los principales candidatos a la presidencia del gobierno. Podemos, está Pablo Iglesias por el PSOE, que está Pedro Sánchez. Pues está Rajoy por el PP, Pedro Sánchez por el PSOE, Álvaro Rivera por Ciudadanos, Pablo Iglesias por Podemos. Dos campañas electorales en poco más de seis meses, debates en casi todas las radios y televisiones y mensajes que nos abordan en prácticamente cualquier situación. Creo que ya estamos un poco cansados de tantos problemas que no se deciden. Lo entiendo. Entiendo que esté todo el mundo hasta el gorro hablando mal, de que al final no haya ningún tipo de cambio. Estamos gastando muchísimo dinero en publicidad y pósters y tonterías. La frustración para formar gobierno y la falta de entendimiento generan rechazo y hacen que algunos vean incluso la celebración de unas terceras elecciones generales. O se quedarán con gobierno en funciones o no va a haber nada. Aunque otros confían en los pactos. Yo creo que va a haber muchos pactos. O sea, Podemos y PSOE me parece que se van a juntar, aparte de Esquerra Republicana, Izquierda Unida. Va a ser el PP, Ciudadanos. Y a pesar de que el bipartidismo ha dejado paso a un panorama más amplio, algunos siguen echando de menos. La propuesta es que defiendan a España y no a ellos. Sobran ladrones, muchos, y yo creo que falta sinceridad y gente que realmente esté ahí porque sea vocacional. Una situación nunca vista antes en España que invita a algunos a votar y desanima a otros muchos. Las conclusiones reales las veremos el próximo 26 de junio.